¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Gaby Delgado y estoy muy contenta de estar con ustedes en Talent Woman at Home. Bienvenidos a esta charla en la que hablaremos de cómo crear una experiencia del México chingón, una narrativa México. Y estoy feliz porque la verdad es que hablar de estos temas me parece apasionante. Para los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, creo que es un tema que vale toda la pena ponerle atención. También para los que están en el mundo de la tecnología, pero en general para las y los mexicanos creo que es un tema de particular relevancia. Yo soy, perdón si de pronto se me nota, que soy comunicóloga y me encanta y me apasiona vivir en esta era de la comunicación porque creo que tenemos todas las posibilidades de unir, de enviar mensajes que generen impacto y que ayuden a una mayor trascendencia de todas las cosas que hacemos. Para empezar a hablar me gustaría tener esta frase que a mí me encanta porque creo que nos puede ayudar a enmarcar de qué estamos hablando. Gandhi decía que cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, tus palabras, tus actos, tus actos, tus hábitos y tus hábitos, tu destino. ¿Por qué refiero esta palabra, esta frase de Gandhi? Porque me parece que nos habla de la importancia de ciertos mensajes, ¿no? ¿Cuáles son esos mensajes que de pronto nos repetimos, nos decimos y que aquellas cosas que van dejando como esta huellita en nuestra cabeza, en nuestros hábitos y que se pueden convertir, como bien decía Gandhi, en nuestro destino. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué nosotros al hablar de una narrativa México necesitamos hacer referencia a esto? Pues porque tenemos un contexto suma complicado, ¿no? Estamos en plena pandemia, una crisis de salud, pero que va acompañada de otras cosas. Una crisis social, una crisis económica y ya ni qué decir la polarización. Cuando entramos a Twitter de pronto decimos, ¿cuándo vamos a volver a ese Twitter donde eres el lugar de compartir ideas y opiniones y ya no el lugar donde todos nos mentamos la madre porque no pensamos igual, ¿no? Si Twitter es solo un reflejo chiquito de lo que pasa en el mundo real, me parece que nos estamos dando cuenta de cuáles y cómo son las cosas que podríamos nosotros ir mejorando, ¿no? ¿Por qué referimos a estas crisis y a esto que nos da? Además, todos abrimos lo mismo, Twitter, los periódicos, las noticias y nos encontramos un sinfín de cosas que van pasando, pues que son nuestra realidad cotidiana, ¿no? Que si la crisis de salud, que cómo están las cosas y esto me parece que nos tiene que ayudar a preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son las historias que estamos recibiendo? ¿Cuáles son esas historias o esos datos o esas noticias que nos están dando, pues que van ayudando a decir, están creando más ruido en lugar de generar una opción de, pues, de estar creando México o de estar creando oportunidades? Y aquí viene una primera pregunta que a mí me gustaría hacerles. ¿Cuáles son las historias que nos estamos contando? ¿Cuáles son esas historias que ustedes y yo estamos repitiendo a nuestro alrededor y cada uno en su ámbito de acción? En nuestras propias redes sociales, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, en la vida universitaria, en donde cada uno está preguntándonos, ¿cuáles son esas historias que nos contamos? Y aquí hay una primera afirmación, el contexto mediático en el que nos desenvolvemos, ¿no? Que el contexto mediático, por un lado, es que predominan las historias negativas. Ya sabemos que están las historias amarillistas, negativas, donde prevalece la ilegalidad o la violencia, pero también hay otro tipo de historias en las que tenemos lleno el entretenimiento, donde la cultura de la ilegalidad, del cero esfuerzo y de lo fácil son igualmente dañinas que las otras historias de la ilegalidad. O sea, qué decir de yo por ahí, compra un billete de lotería, pues porque a lo mejor así vas a salir de pobre. O que te fiche el narco, ser la buchona del narco, es lo mejor que le puede pasar a alguien. De pronto, nuestro entretenimiento se vio permeado de este tipo de historias. Y eso es una pena porque de pronto, claro, que va generando ciertos impactos, ¿no? A mí me encanta decir, es meme, pero en realidad es realidad. O sea, cuando vemos los memes que llenan algunas cosas de cómo se ve México en las películas estadounidenses, comparado con México en la vida real, los hombres mexicanos en el cine, ¿no? O sea, siempre tienen ciertos arquetipos que son no necesariamente lo que reflejan. Y por eso a mí me encanta este, que en realidad era un meme, ¿no? O sea, cómo se refleja este México borroso, tierroso, ¿no? O sea, nada claro, ¿no? El México de la prosperidad y no las cosas que destacan lo mejor de nosotros mismos. En cambio, ¿no? De pronto vemos las películas y series biográficas de otros países y pues tenemos a, ¿no? O sea, hay mentes brillantes, gente que salva, ¿no? Que hace, que descubre. Y en cambio, Latinoamérica o concreto en México está reflejado lo peorcito, ¿no? Esto es una cultura, una narcocultura reflejada ahí y siendo protagónica de la principal cultura del entretenimiento, ¿no? Es decir, no estamos reflejando hoy, no es atractivo las cosas que van pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría que habláramos, ¿no? Que cuáles son el sedimento que deja, ¿no? Porque si solamente fueran historias que no impactan, historias que no tienen ninguna huella, pues daría igual, daría lo mismo. Sin embargo, no, la realidad es que la reacción que genera, o sea, las, el impacto pues sí genera, o sea, cuando hablamos de cuál es el impacto que tiene ciertos contenidos, pues la verdad es que sí genera, o sea, solo para que nos demos cuenta, la OMS ahora que hablaba de estas, o sea, de cuando una persona se expone a malas noticias, ¿qué es lo que le genera, no? La Organización Mexicana Mundial de la Salud, ¿no? Pues genera, cuando está con tanto tiempo en contacto con malas noticias, dice que genera indiferencia, apatía, hastío, ¿no? Que genera también sentimientos de falta de control, de ideas, de miedo, de pesimismo, y yo creo que aquí todos hemos experimentado y toda la gente que está aquí hemos experimentado de pronto esta sensación de pesimismo absoluto, de decir, hombre, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? Mejor ni lo hagas, ¿no? O sea, apaga y vámonos, pues porque esto está siendo una cultura en la que no se puede, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué nos levantamos? ¿O por qué hacemos si todo en el entorno parecería estar siendo negativo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, y por eso nosotros decidimos en a favor de lo mejor, creer y proponer un movimiento que utilice la comunicación para inspirar al país, ¿no? Y por eso hablamos de esta frase, yo creo un México mejor, que además a propósito tiene tachado el en. ¿Por qué quiere decir esto? Porque quisimos dejar esta idea de, si aquí yo les preguntara, ¿no? O sea, a ver, ¿quién de aquí cree en un México mejor? Pues a lo mejor algunas levantarían la mano para decir, yo, yo sí creo, o a lo mejor podría haber algunas personas escépticas que digan, no, ni madres, yo no creo en este México mejor, en un México mejor, no, yo no creo, tal. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a crearlo? ¿no? O sea, no vamos a, yo creo de, yo lo hago, de creación, no de creencias. Y por eso tachamos el en de manera radical, ¿no? Yo creo un México mejor, de cada uno, cada uno a título personal toma esa idea de decir, yo voy a crear este nuevo México mejor, que hable de estos atributos chingones que tenemos los mexicanos y los cuales vamos a desglosar un poquito, ¿no? ¿Por qué hablamos de crear una nueva narrativa, esta nueva narrativa México? Porque nos urge, y creo que todos estamos viviendo esto, que generar un cambio radical en el ánimo que tenemos y en la forma en que hablamos de México y los mexicanos. Necesitamos radicalmente hablar de manera distinta. ¿A qué nos referimos con una nueva narrativa? A que hablemos de manera distinta, una manera más positiva, que impacte los estilos de vida a la cultura, ¿no? A veces nos pasa, y lo hemos hecho muchas veces, cuando viene algún extranjero o alguna persona que digamos, a ver, te quiero presumir mi país, nos sale un mexicanismo de verdad en el que queremos promover. Sin embargo, de pronto, en el día a día, se nos puede olvidar. O sea, podemos decir, yo esto no me la creo todavía. Bueno, sí, pero es que el que no tranza no avanza. O a ver si sí se puede, doy a ver si el otro. No, o sea, yo sé que estoy en un foro en el que están personas que actúan de primera mano y que les parece injusto la narrativa que se hace y el modelo en el que se nos encasilla a los mexicanos y a los mexicanos. Que nos parece completamente irreal, ¿no? Que nos parece incompleto y que no refleja todos los atributos que tú y yo hacemos por trabajar todos los días para crear un México distinto. Porque tú y yo sí queremos aportarle al país y por eso esta estrategia o esta invitación que vengo a presentar a ustedes es que transmitamos de mejor manera esta nueva realidad, esta manera en que estamos convencidos para movernos de la incapacidad y esto logremos contagiarlo. De la idea a la acción, de la incapacidad a la posibilidad y ese es un poco de lo que se trata esta narrativa. ¿Por qué necesitamos una nueva narrativa? Pues porque esto, movernos de la trans, o sea, de la inacción o de la inactividad a la acción, para llevarnos al México que podemos llegar a ser. Y a mí me gustaría aquí detenerme para decir que en esta iniciativa, en esta idea de crear un México mejor, llevamos más de tres años, llevamos cuatro años intentando, invitando, conociendo a mucha gente de todos los sectores, de distintas industrias. Y yo les diría, no hay nadie que nos haya dicho que no. No hay alguien que haya dicho, no se puede. Al contrario, cada vez encontramos razones para creer que México es un lugar chingón en el que se puede crecer, en el que se puede emprender, en el que se puede invertir, en el que se puede desarrollar muchísimas aptitudes. Pero necesitamos, número uno, creérnosla, y dos, contagiarlo. Y número tres, narrarlo de manera que se vuelva esa la narrativa en la que todos ayudamos, ¿no? Así como nos hemos comprando narrativas erróneas, en las que, por ejemplo, ¿no? México es, somos malísimos para las matemáticas. Es una narrativa que nos hemos aprendido y nos hemos repetido durante un tiempo. Y resulta que pronto vamos a los campeonatos de robótica y la rompemos en el mundo, ¿no? Y que nuestros estudiantes de secundaria, de prepa, de ingenierías van y en robótica somos buenazos. ¿Por qué no empezamos a repetir esta narrativa de que somos unos chingones en la robótica también? Ahora solo para, ahora entraré a algunos ejemplos, pero me gustaría compartir con ustedes algunos casos de países de la región, que se han atrevido a hacer esta narrativa distinta. ¿Qué han hecho y qué han apostado? Tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, que ellos decidieron, a mí me impresionó mucho y cuando empezábamos a estudiar esto, conocer que Brasil, por ejemplo, cuando empezó a pelear, que llevaran, que ellos querían hacer el mundial, las olimpiadas y que se volvieran una sede, yo creo que a lo mejor aquí hay gente muy chavita, no se acordará, pero de pronto fue el boom brasileiro. Todo mundo quería ir a Brasil, Brasil se volvió estúpidamente caro volar a Brasil, porque lugar de oportunidad, de grandeza y territorio. Pero el presidente de ese momento, cuando estaban queriendo atraer inversión, etcétera, se metió a revisar el guión de las telenovelas que hacían del Brasil. ¿Por qué? Porque ellos decían que siendo las telenovelas el producto de mayor entretenimiento, de mayor exportación al mundo, tenía que ser coherente con esa imagen del Brasil pujante, competitivo y que se podía. De ahí la relevancia de las narrativas. Nuestra narrativa la tiene recargada Hollywood con estos atributos que ya veíamos, la basura, el sucio, cero modernidades, el indio en el nopal. Esa narrativa que ya es pasada, antigua y que claramente oxidada, no podemos nosotros seguir repitiéndola. Solo me quedo en el ejemplo de Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombia, si alguien le ha pasado mal, es Colombia, ¿no? O sea, en temas de inseguridad, de narcotráfico. Y ellos decidieron darle la vuelta para empezar a hablar de diversidad, de renacimiento. Empezaron a decir muchos territorios y Colombia ahora se vuelve un lugar para ya todo mundo quiere ir a Cartagena y el tema de la seguridad lo han trabajado de manera interna. El caso peruano a mí me parece espectacular. Ellos se atrevieron a modificar, y esto lo cuenta Gabriela de la Riva, que cuenta que de pronto modificaron hasta una estrofa del himno nacional. O sea, en la que ya nosotros que fuimos violentados tal, vejados, no estaban a ver ni madres, aquí nadie se va a sentir violado por nadie. Eso lo cambiamos y entonces empezamos a hablar de fertilidad, de bondad, que esa tierra mística y entonces como lo que da y la papa y cómo te ayudan la gastronomía y le han dado la vuelta. ¿Qué quiere decir? Que se puede dar la vuelta a narrativas y que se puede ayudar a que entonces todos nos involucremos. En cambio México, por ahora, nuestra narrativa país está más recargada hacia el turismo, ¿no? Cultura. ¿Qué quiere decir esto cultura? Pues sí, qué bien que las pirámides de Teotihuacán y que tenemos unas playas divinas, pero no estamos contando, no estamos hablando de la modernidad, no estamos hablando de las cosas que necesitamos transmitir de progreso, ¿no? Está medido que México dejó de hablarle al mundo en los años 80, de tal manera que se quedaron con el México 86. O sea, a mí, muchos de ustedes no habían nacido, yo no tenía uso de razón en esa época. Pues no sé cómo era el México del 86, de los bochitos, de tal. No estamos contando el progreso, ¿no? Entonces, por eso es necesario hablarlo, ¿no? Ya ni qué decir de la narrativa hollywoodense, ¿no? Donde es la tierra del si se puede y la tierra de donde todo lo hago. O sea, no solo en lo evidente que sus superhéroes tienen los trajes, ¿no? En los colores de la bandera y que hay que luchar por ellos. Hasta, pues, Will Smith. Yo de pronto digo, a ver, Will Smith nos ha salvado de todo, desde fenómenos naturales hasta los extraterrestres. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos todo contra todo. Pensemos, y a mí me encantaría que ustedes dijeran, a ver, ¿cuáles son los atributos que nosotros reflejamos de México y los mexicanos? Si tenemos algunos atributos que digan, yo soy chingón. Sí que hemos tenido algunas cosas que de pronto son un boom, ¿no? Y hay gente que hace alguna campaña y tal, pero son booms de mexicanidad, ¿no? Para defendernos y tal. La pregunta es, ¿hay luz al final del túnel? ¿Podemos hablar y podríamos, estamos dispuestos a construir una narrativa que refleje lo mejor de nosotros? Y aquí viene una gran invitación, ¿no? O sea, a ver, todos ahora que somos prosumers, generadores de contenido, productores de contenido en nuestras redes, en nuestra línea de acción, ahí nosotros somos como, personas comunes que podemos abonar a esta narrativa país, ¿no? ¿Qué queremos fomentar? Una unidad para que se pueda visibilizar la mejor versión del mexicano. ¿Cuál es esa mejor versión del mexicano que nos ayude a balancear la conversación? Y a mí esto me encanta repetirlo porque me acuerdo que hablando de esto con algunos jefes de información, editores, me decían, a ver, Gaby, pero no me digas que México no es rosita, o sea, no me pongas a contar que en México todo está bien, no pasa nada. No, 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 eso no es México. Lo que sí nos puede ayudar es que pensemos, ¿cómo hacer para que esta narrativa sea más coherente con lo que verdaderamente está pasando? En que se digan y se cuenten también todas las oportunidades que en México sí se dan. Y que entonces eso le sirva a nuestra gente, de a las generaciones más futuras para decir, yo aquí sí invierto, yo aquí sí quiero y yo aquí sí trabajo, ¿no? Entonces, balancear la conversación, no para hablar de un México rosita, que en México no es Rosa, ya decía. México es claroscuros. Tenemos muchas oscuridades que nos duelen y que tenemos que trabajar de manera intensa para corregirlas. Pero dentro de esas oscuridades salen cosas increíbles, luminosas, de esfuerzo, de trabajo que hay que cacarear también para poder nivelar esto. Creo que todos somos conscientes y este Talent Woman nos parece que, me parece que es un reflejo de eso, o sea, de la maravilla y el poder de la comunicación, de la relevancia de las historias y que necesitamos inspirarnos, promover y, o sea, nosotros primero, para generar y promover nuevas actitudes en las que se hablen de los atributos más positivos de los mexicanos. Hablar de estas cosas que también suceden de emprendedores, de tecnología y de muchos datos que tú y yo conocemos y que no están teniendo ahorita cabida en los medios, que nos están generando también narrativas que nos ayuden a inspirar a otros. Aquí me gustaría que cada una, cada uno piense nada más en aquellos atributos que les gustaría ver reflejado de ustedes mismos y de personas que están cerca de ustedes. Del mexicana, mexicano arriesgado, creativo, activo, sin límites, que busca soluciones, que busca el si se puede, que quiere mejorar, que no le teme al futuro, que es competente. O sea, me parece que ya todos tenemos que tener claro, ni madre es el mexicano huevón. Esa es una historia que nos han repetido, ni madre es el mexicano que no tranza. O sea, vamos a hablar del protagonista con estos atributos para que sea la voz que cobre más relevancia, para que sea la voz que genere, que contagiemos a más personas, ¿no? Hablemos también de estos ejes temáticos. Nosotros proponemos tres, pero ustedes háganos que del México vibrante, ¿no? O sea, dinámico y transformador. Este es México, vibrante por nuestros colores, por la diversidad, por la alegría, porque por nuestra comida, no solo el mole y las tortas ahogadas, ya que estamos, y la carne en su jugo, que de la que yo soy fan, sino de la comida de vanguardia y de los muchos Méxicos que tenemos. Del México desde Tijuana hasta Mérida, Chiapas. O sea, esta riqueza que nos tiene que sentir, hacer sentir orgullosos de nuestra diversidad, de la celebración, de la emotividad, del hospitalario, de nuestra cultura, en muchos sentidos, del dinamismo y la transformación, porque estamos apalancados en el pasado. Necesitamos hablar de que somos capaces, que somos logrones, que hacemos, que somos buenos para los negocios, que la gente, el talento, y toda la parte de transformación. Transformamos todo hasta la comida, al sushi, le ponemos nuestros ingredientes, la pizza, o sea, el ingenio, lo propositivo. Necesitamos destacarlo más. ¿Qué nos va a generar esto y por qué tendríamos que apostarle, no? Pues porque en la medida en que hagamos hincapié también en lo positivo, nos va a ayudar a mejorar el ánimo, a cambiar actitudes y también a fomentar la responsabilidad personal y enfrentar mejor las adversidades. Estamos viviendo unos momentos durísimos para el mundo entero. El ingenio mexicano es capaz de brincar esto, de hacerse solidario y de apostarle a que él mismo puede transformar lo que tiene alrededor. A mí me gustaría que se sumen, ¿no? O sea, nosotros tenemos un manifiesto que ponemos a su disposición pensando en que somos unos inconformes, ¿no? Y unos inconformes que queremos soñar con un país en grande que tiene, que estamos convencidos que hay gente trabajadora increíble que pueda transformar y sacar lo mejor. Estoy en un foro en el que sale el talento femenino y en el que sale el talento de todas las y los mexicanos, en los que aquí hay protagonistas del cambio y no estamos, me parece, nadie sentado, si no, no estaríamos aquí, a que las cosas sucedan y se resuelvan en nuestra cara. Aquí son el ejemplo perfecto de que tenemos que empezar a crear nuestra narrativa en conjunto. En la medida en que cada uno, en su nivel de acción se vea como un replicador de esta nueva cultura, vamos a ayudar mucho, vamos a cambiar y vamos a transformar el país. Me encantaría que todos y todas pensáramos en cuáles son los atributos de la mejor versión de México y los mexicanos que queremos transmitir. Tú y yo conocemos mucha gente a nuestro alrededor valiosísima y ese es el verdadero ADN del mexicano. ¿Cuáles son? Pensémoslo dos veces. Antes de estar de contagiar, antes de hacer un post, antes de crear una campaña, si eso refleja los atributos de la mejor versión del mexicano. Aquellas cosas que sí reflejan y son coherentes con nuestra imagen, con lo que queremos transmitir y sobre todo del país que tú y yo trabajamos todos los días por construir. A mí me gustaría preguntarles y me encantaría tenerlos y tenerlos en vivo para decir, queremos visibilizar lo mejor, o sea, lo mejor, lo chingón, el México que está trabajando. Sí, la respuesta seguramente será todos un anime de si queremos, ¿no? O sea, cómo empezar a hacer, y yo les diría, escribamos juntos la nueva historia. Nosotros en A Favor de lo Mejor tenemos muchos materiales a su disposición. Hoy, ahora mismo, estamos lanzando una campaña en la que buscamos a los cien mil mexicanos que están creando un México mejor. Yo estoy segura que en este foro hay muchísima gente que ya son de esas cien mil voces que están intentando transformar México. Y aquí tienen cabida. Por favor, les pediría que nos ayuden a escribir esta nueva historia y que cada una desde nuestra trinchera podamos narrar esto y decir, yo ya con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi posteo, con lo que likeo, con lo que comparto en mis propias redes sociales, nos preguntamos si ya estamos escribiendo esta nueva historia. Aquí el buen Guillermo del Toro dice que somos las historias que decidimos contarnos. Y yo creo que él nos ha dado, además, un ejemplo clarísimo de cómo el trabajo, el esfuerzo te hace contar las historias que valen la pena ser contadas. Y que él es uno de los ejemplos también que nos ayude a decir, a ver, porque soy mexicano, hago estas chingonerías, ¿no? Me levanto ante estas dificultades. Y que ese es, digamos, el ejemplo de muchas y muchos que nos gustaría que tengan una visibilidad y que tengan una presencia en los medios de comunicación. Ojalá que esté esta tarea de crear un México mejor, de trabajar por esta narrativa del México chingor, sea algo que haya podido contagiarles. Decirles solamente que estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, arroba, yo creo un MX mejor, o la página de internet, yo creo un México mejor punto MX, donde estaremos esperando sus historias, donde estaremos esperando sus iniciativas. Y ahí están también mis redes sociales, Gabriela 00 en Twitter y Rupertita en Instagram, para, me encantará recibir sus comentarios y que juntas y juntos podemos crear y motivar esta nueva narrativa del país. Muchísimas gracias.